Tú sabes lo que se dice, ¿no? Si de joven no eres de izquierda, no tienes corazón. Pero si de... en tu madurez sigues siendo de izquierda, lo que no tienes es cerebro. Eh, mi juventud, yo no lo niego, yo he sido comunista y yo me enorgullecía de que Elche, mi ciudad, hubiera sido un bastión del socialismo a día de hoy, me avergüenzo. Que la gente pretende realizarse expensas de los demás. Esa es una forma muy condescendiente de ver el mundo, porque tú te proclamas que eres de izquierdas y que estás a favor de los más desfavorecidos y, sin embargo, pretendes dedicarte a la poesía o la pintura, porque supuestamente eso es cultura, y obligas a la gente más desfavorecida a pagar impuestos. Lo de errante es porque me he pasado desde 2014 yendo de un país a otro, sin parar. ¿Cómo ser español inmigrante en Holanda? Complicado. No, a lo mejor tierra del mundo es La Rioja, pero bueno. Que te calles, en Valencia. Muy buenas, Dormir, ¿qué tal estás? Bienvenido otra vez más a mi canal. ¿Cómo te encuentras hoy? Muy buenas tardes, Miguel. Te voy a preguntar por alguien que comparte nombre contigo y luego ya profundizamos más en tu trayectoria personal, que es Don Álvaro de Bazán, almirante y grande de España, que se batió el cobre con los ingleses, con los francos, con los franceses, franceses ya, ya no eran francos, y con los turcos. Todavía existen esos países. ¿Vas a hacer méritos para que te den también a ti el título de grande de España? Ojalá. Lo que pasa es que, como he demostrado ya en el Sea of Thieves, si no sé gobernar mi propio barco, mucho menos una flota que pueda hacer frente a esos países, en especial a Inglaterra, porque Inglaterra sigue teniendo una flota marítima muy potente. En caso de un enfrentamiento, probablemente hundiría toda nuestra flota. Bueno, aunque con los submarinos que no emergen, lo mismo no hace falta ni que nos hundan. Pues sí, la verdad que sí. Pero bueno, todavía siguen vigentes, porque estamos hablando de cuatro de los países más antiguos. La verdad que algún día tenemos que hacer un especial de Conache Historia de Álvaro de Bazán, porque es un personaje muy interesante y hecha esta pregunta para romper el hielo. La mayor parte de los creadores de contenido hemos hecho el salto de YouTube a Twitch. Sin embargo, tu caso es diferente. Tú has hecho el salto de Twitch a YouTube y ahora mismo estás en las más plataformas, como también yo, pero has hecho el camino inverso. ¿Qué cambios has notado de una plataforma a la otra y crees que ventajas le ves a cada una de ellas? El tema de la creación de vídeos bajo demanda, que es a lo que empezasteis todos vosotros, yo empecé directamente con los directos. Sinceramente, me encuentro más cómodo haciendo un directo, ya que cuando intento grabar, se me mete un palo de escoba por el culo y por mucho que lo intente, ya se puede ver. Muchas veces me voy a grabar a una zona de Valencia que es muy tranquilita, que corre el viento. Me fumo un par de pipas para ir soltándome. A ver, a mí me gusta bastante YouTube. Fuera del tema de desmonetizaciones, de la censura que está habiendo en la plataforma, me gusta bastante cómo está hecha YouTube. La verdad, lo que pasa es que yo empecé en Twitch porque me llamaba mucho más el tema de los directos y personalmente prefiero a la plataforma morada. Le veo una mayor interactividad. Ahora que has mencionado el tema de Valencia, vosotros tenéis un gobierno de coalición entre Chimo Puig del PSOE y Mónica Oltara. ¿Qué tal lo están haciendo? Ya sé la respuesta, pero... Como el culo. Están destrozando Valencia, pero completamente es más. La gente que vive más en las zonas del centro de Valencia y zonas cercanas están hasta la polla. Además, un amigo mío dice que han puesto un carril bici que destroza completamente la calle y están metiendo carriles bici al Tuntún. Lo último que vi en el centro, que esto me hizo mucha gracia, se llaman, llamémosle zona verde, es básicamente, coges, pones una especie de bordillo a un lado y pintas el suelo de en medio de verde y pones un banco y un par de macetas. Zona verde. Maravilloso, Chimo. En eso te gastas el dinero. Y en destrozar Valencia. Luego circular por Valencia es un horror. Yo que me he sacado aquí el carnet, mi primo me dice, hostia, que yo no sé cómo te lo ha sacado en Valencia, si Valencia es un horror. Y le doy toda la razón. Conducir por Valencia es un horror. Ahora, la ciudad que peor he visto yo para conducir, aun sin tener el carnet en ese momento, fue Ámsterdam. Sitio en el que te juro que yo no me pienso meter con un coche. Yo aparcaré a las afueras, me lo guardo en Google Maps y en autobús para dentro de la ciudad. Consejo de amigo. Ahora cuando fui yo de vacaciones a Logroño, que llevo un año sin ir, han hecho un destrozo similar. No solo ya ha sido que se han cargado todas las zonas de aparcamiento y las peatonalizadas, también eso de los carriles bici, que no van a ninguna parte, porque igual tienes un tramo de carril bici, luego acaba, tienes que bajarte. Primero, que en España no tenemos una cultura tan ciclista, por ejemplo, como pueda ser en Holanda. Y segundo, que somos uno de los países más montañosos de Europa. Sí, tenemos grandes extensiones para cultivar llanas, pero somos uno de los países más montañosos de Europa. Comparativamente con países como Holanda, que son llanos, literalmente, que cuando te encuentras una colina de una altura de unos 100 metros, por así decirlo, en pendiente, tú lo flipas, dices, ¡Coño! ¿Pero si hay una elevación? ¿Pero esto qué es? ¡Brujería! Yo no quiero que nadie se enfade conmigo, porque igual hay algún ciclista escuchándonos, pero alguno se hace odiar. O sea, eso ya me ha pasado más de una vez. Tanto en Logroño como aquí en Tenerife, de ir con un poco de prisa y que haya un ciclista y por la mitad de la carretera. Cuando veo uno, se me ponen los cojones de corbata, porque digo, ¡De aquí ya no paso! A ver... Y en el momento en el que puedo, adelanto con seguridad. Pero yo recuerdo a mi padre coger y pasar al lado de un ciclista y decirme, ¡Abre la puerta así y haz placa! Así que, evidentemente, me lo decían coña, pero... También tenéis ahí otro problema, aparte de esta nueva izquierda que os gobierna, que es el tema del pancatalanismo, que supone una grave amenaza a la diversidad lingüística de este país y al idioma valenciano. Porque con todo este tema de la inmersión lingüística, de las corrientes homogenizadoras, menudo palabra, que intentan crear una especie de catalán estándar cargándose por el camino los distintos dialectos de catalán, así como el mallorquín y el valenciano. ¿Cómo lo lleváis? Porque tradicionalmente Valencia fue un feudo que hacía de... O sea, más que un feudo, diría un fortín, que suponía un freno al avance del nacionalismo catalán. Claro, mira, a ver, yo no hablo valenciano así, dudamente. Yo lo entiendo perfectamente, pero no es una lengua que domine perfectamente y por lo tanto podría decir que no sé hablar correctamente valenciano. Ahora, sí tengo mucho aprecio a mi lengua, pero una lengua básicamente es una herramienta de comunicación. Si no la sabes usar correctamente, porque, por ejemplo, una persona te está hablando en castellano, ya no solo por educación, deberías responderle en castellano si sabes, o intentar buscar otra lengua que podáis tener en común para poder comunicaros. Y es lo que se está haciendo mal en todas las comunidades que tienen una lengua regional, como pueda ser Valencia. Luego, en el tema del pancatalanismo, estamos completamente vendidos. El gobierno que tenemos ahora mismo apuesta por el pancatalanismo. Está ninguneando a todas las asociaciones que protegían la lengua valenciana, como pueda ser la RAC. Es sinceramente vergonzoso y vemos cómo se está eliminando la cultura valenciana, imponiéndose la catalana y muchas veces nos dicen que cosas que eran valencianas son catalanas de toda la vida. Y dices, no, perdona. Por ejemplo, los famosos castellers de Cataluña, que se ha conservado allí la tradición, nacieron en Valencia. Y yo no tengo ningún problema con que, porque eso es una seña cultural a día de hoy catalana, y lo entiendo perfectamente, pero hay muchas cosas que han venido de Valencia y que no están reconocidas como valencianas. Hay escritores valencianos, como puedan ser Auxia, Smart, que ya se están apropiando y diciendo, no, 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 es que ellos escribían en catalán y tú ves sus escritos y dices, no, esto es valenciano. El valenciano es diferente al catalán porque una de nuestras raíces principales que no tuvo el catalán fue el mozárabe. Los dignatarios del reino de Valencia, antes de la conquista, que se puede mostrar, por ejemplo, en las jarchas del siglo IX, pedían perdón a los dignatarios extranjeros venidos del Emirato de Damasco porque su lengua se había mezclado con la del pueblo, que era el proto-valenciano que estaban haciendo desde hacía ya un par de siglos. Es básicamente eso y a mí me avergüenza que se esté haciendo esto y yo, por ejemplo, al PP de Valencia le tengo un odio visceral porque fue el PP de Valencia quien vendió la lengua valenciana y a las instituciones valencianas al nacionalismo catalán. Ellos dijeron necesitamos los votos de CIU para investir a Aznar presidente. ¿Qué hacemos? Vamos a regular la lengua valenciana mediante el catalán, vamos a convertirlo en dialecto y que se rija desde Cataluña, no desde Valencia. Y ahí empezaron todos los problemas que estamos teniendo a día de hoy gracias al PP porque necesitaba una serie de votos de un grupo nacionalista. De hecho, creo que hace cosa de un año y medio fueron también los chicos de la RAN desde Barcelona a Valencia estuvieron provocando y produjeron una serie de enfrentamientos con los valencianos. Y si no recuerdo mal, creo que hasta fueron fletados por Mónica Oltra que sacó dinero público para traerlos y organizó una serie de actos y en realidad lo que fueron es ir a provocar. Es que ya os digo que los gobernantes que tenemos a día de hoy en Valencia son pancatalanistas y que pretenden vender a los valencianos y a la cultura valenciana al nacionalismo catalán. ¿Por qué? Porque ven que es una manera de mantener su poder una vez en el caso de que se produjese esa soñada independencia con la que sueñan los idiotas de la República Catalana piensan que así se mantendían pero lo que les va a pasar va a ser lo mismo que le pasó a Cataluña tras la rebelión de los seladores. Se arrodillaron entre el rey de Francia dijeron que a partir de ahora iba a ser su rey y cuando esperaban continuar ellos en sus instituciones vieron que mandaban a dignatarios franceses a nobles franceses los quitaban a ellos y ponían a los franceses. Pues a los valencianos todos estos que están fomentando el pancatalanismo desde las instituciones valencianas les va a pasar lo mismo. Y te dirán no, es que hay democracia. Sí, bueno. Espérate a esa republiqueta catalana que ya veremos la normativa que hay o porque te van a... a los que habían les van a acusar de todos los males que ha habido en Valencia y que el nuevo feudo catalán va a impedir que esos males vuelvan a surgir. Sí, me hace mucha gracia porque la constitución por ejemplo que planteó Puigdemont le otorgaba prácticamente plenos poderes. Sí. Y la gente que estaba pidiendo la independencia ni se lo había leído. Pero luego un tema que has tocado bastante interesante y es que bajo el excuso de la diversidad erradican la diversidad. Hemos visto cómo han regulado el gallego con tres reales academias que no se parecen nada al gallego que se habla en las calles. Con el euskera ha pasado tres cuartos de lo mismo, crearon el euskera Batúa que se ha dedicado a exterminar a los distintos dialectos del vascuense de cada caserío y con el tema del catalán tres cuartos de lo mismo porque en Cataluña se hablaban varios tipos de catalán que ya prácticamente ni existen y ahora pretenden hacer lo mismo con el mallorquín y el valenciano. O sea que eso tiene diversidad. El mallorquín prácticamente lo han erradicado. En Mallorca a día de hoy por desgracia se habla catalán. Por desgracia. Sí, sí, que me río yo de esa diversidad porque realmente lo que están haciendo es crear un muro endolingüístico en base al idioma. Claro, y a día de hoy en Valencia ya no hablamos valenciano, hablamos catalenciano que es una mezcla con las normas ortográficas del catalán en cuanto al valenciano y lo están modificando completamente. De aquí a 20, 30 años es probable que el valenciano haya desaparecido si siguen así. En Galicia y Valencia tenemos los grandes feudos de la derecha porque, bueno, de todo lo que se puede entender como derecha ahora que básicamente es no reglas gracias al gobierno porque hay gente de distintas sensibilidades pero fíjate tú la gran cantidad de creadores de contenido que plantan cara a la izquierda postmoderna desde Valencia y desde Galicia porque en Valencia estás tú, están los meconios, está Podo, está Lada también, tenéis una gran comunidad de creadores de contenido disidentes y eso es muy bueno. Algo os darán de comer allá, no sé si es la horchata que... La horchata, es que es la horchata. Mira lo bien que nos ha salido rayo. Mira lo bien que nos ha salido rayo. O la paella a lo mejor. Yo hablo de lo que conozco evidentemente y lo que yo he conocido ha sido como poco a poco desde el País Vasco han ido metiendo los tentáculos en la Ribera Navarra y en La Rioja. Creo que es un problema bastante similar el que estáis teniendo en Valencia porque además tanto en La Rioja como en Valencia todavía no se han metido los nacionalistas pero sí se está metiendo esta izquierda que es centrífuga por así decir, que es equidistante y que suele hacer concesiones a los independentistas y que poco a poco va moviendo la ventana de Oberton. En el caso concreto de La Rioja lo que estaba planteando el Partido Socialista Obrero Español que fue bloqueado por las distintas fuerzas parlamentarias era la introducción en las aulas de la eusquera. En el caso vuestro lo están haciendo con esa homogenización entre el catalán y el valenciano. Te quería preguntar dado que ya se llevan bastante tiempo en esta legislatura de coalición que la han podido reafirmar si tú crees que en las próximas elecciones en la Comunidad Valenciana se le va a dar de una vez por todas la patada a Chimo y a Mónica o por el contrario van a seguir más tiempo. Me encantaría que la Comunidad Valenciana ganase Vox pero he de decir que hay mucha gente que al igual que con Pedro Sánchez a nivel español le van a seguir votando aquí en Valencia van a seguir votando con Promis porque no es el PSOE y mucho menos es el PP corrupto porque aquí tenemos el problema de que el PP ha sido muy corrupto en la Comunidad Valenciana en general y muy malos gestores y tampoco es Vox y Vox son los únicos fuera y independientemente de que los comités provinciales y autonómicos o locales son unos nidos de víboras según tengo entendido por gente que ha estado en Vox son los únicos sensatos son los únicos que están promoviendo medidas sensatas sin embargo tenemos a toda la izquierda diciendo directamente insensateces y la gente sigue comprando el discurso y yo por ejemplo no entiendo por qué no lo entiendo no puedo entender por qué el llenar Valencia de carriles bici y dificultar la movilidad tanto de peatones como de conductores es mejor cuando se están produciendo mayores accidentes no entiendo como por ejemplo han decidido celebrar ahora las fallas que no las hemos podido celebrar en marzo creo que eran en marzo pues vamos a celebrarlas en septiembre acaba de llover creo que la planta fue el otro día veremos en lo que quedan las esculturas de las fallas veremos en lo que quedan porque eso ahora mismo tiene que ser un amasijo que debe estar viniendo abajo y así funciona si se pensaban que poniendo las fallas en septiembre iban a recuperar un mínimo de economía que iban a venir turismo la llevan guapa la llevan muy guapa y vale que aquí en Valencia no estamos acostumbrados a ver llover inserte ese meme de un montón de mochuelos sorprendidos arrinconados en una caja cada vez que llueve igualmente es una estupidez es destrozar guarda los ninots para el año que viene gastan menos presupuesto le pides disculpas a los artesanos que han hecho esos ninots e intentas hacerlo bien el año siguiente ahorra ahora mismo sí que podríamos decir que necesitamos una temporada austera y sobre todo aquí en Valencia que somos una de las comunidades más endeudadas de toda España es que eso la gente se lo olvida que Valencia está hiperendeudada que hemos hecho un montón de proyectos faraónicos dirigidos por el PP que han endeudado a la comunidad valenciana hasta un nivel brutal yo sinceramente a ver no comparto totalmente las tesis de la austeridad pero es que ahora mismo es necesario y más cuando vemos que la deuda española está contando los últimos datos que tenemos en un 125,50% si no recuerdo mal que la deuda en 10 años se ha incrementado a más del doble y como he dicho en Twitter antes mira y si me sale algún tiquismiquis que me diga no deberíamos contabilizar 2020 y 2021 por el tema del COVID vale de 2019 a 2009 ya es el doble de deuda ya ha crecido el doble de hecho en los últimos cuatro años se ha incrementado la deuda por español en 5.000 euros hemos pasado ahora cada español debe unos 29.000 euros es una barbaridad casi 30.000 que si lo pasamos a pesetas son 5 millones es un disparate total y absoluto y lo que estás tú comentando que no entiendes por qué la gente sigue apostando por Compromís y por el PSOE yo reconozco lo que tú has reconocido que a nivel de implantación territorial a Vox le falta gente preparada como puede ocurrir en Vox a nivel nacional que tiene gente muy buena como puede ser Macarena Lona o puede ser Iván Espinosa los Monteros a nivel local es más complicado encontrar gente cosa que los partidos que dan más tiempo como PP PSOE lo tiene más fácil porque tienen ya mayor implantación territorial tienen ya sus instituciones montadas su tal y también reconozco lo que tú comentabas de la corrupción del Partido Popular Valenciano efectivamente Vox y PP tienen carencias pero es mucho peor PSOE y Podemos con todas sus confluencias muchísimo peor pero ¿qué pasa? que los medios de comunicación siempre atacan con muchísima más virulencia a la derecha que a la izquierda entonces al final la gente que se informa por los medios de comunicación tradicionales van a apostar por Compromís y por y por el PSOE en lugar de por Vox y el PP y ahí es donde entraríamos nosotros en nuestro caso seríamos más afines a Vox que al PP pero bueno también hay comunicadores que son más simpatizantes del PP como puede ser por ejemplo Luis Ibaia y ahí es donde entraría la labor que hacemos nosotros para intentar contrarrestar lo que hace en los medios de comunicación hegemónicos me han llamado la atención que también Jano Rayo son valencianos una vez mencionado Mister Red Bunker y Lady Blue que no son valencianos pero vienen en Valencia lo que pasa que no puedo citar a todo el mundo si no estaríamos ahí media hora somos muchos en la mejor terreta del mundo no, la mejor tierra del mundo es la Rioja pero bueno que te calles en Valencia pero por ejemplo yo por mi juventud yo no lo niego yo he sido comunista y yo me enorgullecía de que Elche mi ciudad hubiera sido un bastión del socialismo a día de hoy me avergüenzo y el problema está en que las únicas elecciones que ha ganado el PP en Elche que estuvo 32 años gobernando el PSOE en Elche resulta que el PP de Elche está bastante corrupto pero bastante el encargado de prensa tuvo que dimitir cuando yo estuve haciendo las prácticas del grado medio por el caso Brugal que yo me quedé el único que me había ofrecido entrar a la página web del ayuntamiento para hacer una práctica de verdad como informático para afuera luego intentaron establecer no me acuerdo qué apartado del PP de Elche pero como una organización sin ánimo de lucro para no tener que pagar impuestos hicieron muchas burradas y no me extraña que al PP no se le quiera en Elche pero es que en serio la izquierda lleva gobernando Elche muchísimo tiempo y yo a día de hoy me avergüenzo me avergüenzo de ello Lo de haber sido simpatizante de la izquierda en la juventud es algo muy usual de hecho la mayor parte de comunicadores liberales conservadores etcétera que hay ahora mismo han transitado por la izquierda previamente se estaría también Quinto ha sido en su juventud de izquierdas Vicky ha sido en su juventud de izquierdas Federico Gémenes Los Santos Antonio Escotado Adri Adri también sí sí hay muchos que habéis sido yo nunca siempre he sido de derechas de distintas corrientes de la derecha tú no tienes corazón tú sabes lo que se dice si de joven no eres de izquierdas no tienes corazón pero si en tu madurez sigues siendo de izquierdas lo que no tienes es cerebro es verdad y Natil te toca un poco a las narices y te dice Valencia que forma tan rara decir Cataluña del Sur Aragón del Sur o ellos viven en Valencia del Norte a mí que no me jodan está bien esos piques vecinales que tenemos en España es gracioso y dice mira también Eva votó su juventud así no pasa nada a ver todos hemos cometido errores en nuestra juventud éramos más alocados no teníamos la cabeza mueblada y sobre todo en esa época te unes a un grupo social y te estancas ahí no quieres abrirte a otras maneras de pensar en el momento en el que empiezas a abrirte a otras maneras de pensar a modular tu cabeza es cuando algo te hace clic en la cabeza y empiezas a pensar por ti mismo yo evidentemente ya veía cosas que no me gustaban dentro del partido comunista en su día pero bueno hacía de tripas corazón a mí me han llamado facha por decir que la figura de los tercios era impresionante vaya pues seré facha parece ser eso es un debate que tengo yo mira hay una parte de la izquierda que dice no es que la derecha se está adueñando de los símbolos nacionales y yo digo a ver pero si es que la izquierda es la primera en mearse en los símbolos nacionales es que lo desprecian sí no ya solo es la bandera de España porque bueno eso ya pues a lo mejor si ellos simpatizan con la segunda república y por ahí podrías me llegar a entenderlo pero no es que no solo es eso los últimos de Filipinas se hace una película la destrozan porque había material para hacer un peliculón con la gesta heroica que hicieron los últimos de Filipinas con el tema de los tercios que tú has comentado el dragón de cuera ni saben lo que era con el tema de la figura de Blas de Lezo les preguntan en la gala de los Oscar cuando vais a hacer una película de Blas de Lezo no porque es franquista ¿cómo va a ser franquista? si nació 100 años antes eso es que me recuerda al almirante Cervera cuando le quitaron en la calle bajo la proclama de que era un almirante franquista vaya nació perdón murió 20 años antes de la invención del fascismo en Italia en Italia ya ni del franquismo durante la guerra civil sino antes del fascismo antes de que Benito Mussolini dejase de militar en el partido socialista en la juventud de socialistas y crease su propio movimiento y su manifiesto fascista es que es vergonzoso y si la Universidad Politécnica de Valencia y la Universidad de Valencia son la mica del adoctrinamiento no las he pisado y lo agradezco yo solo tengo un grado medio de decir lo admito me encantaría estudiar Ingeniería Informática pero no se va a dar el caso yo tengo también un FPI el bachiller no te preocupes claro pero independientemente de ello yo sé que las universidades y en especial yo ahora mismo a la universidad que más tirria le tengo es a la de Granada mi hermano que tenía medio la cabeza mueblada que me rebatía cuando yo era comunista ahora es un hippie perro flauta de izquierdas de cuidado si lo llevo a saber lo mando a Valencia a estudiar Ingeniería y no a estudiar lo que él quisiera que quería estudiar Filología y dije pues mira vete para hacer lo que a ti te guste Fil tú sabrás tú luego también tienes que pensar en el uso práctico de eso ¿vale? si la salida que tiene luego el mercado laboral porque hay gente que se mete a estudiar lo que le gusta para realizarse y luego se encuentra algo que tiene que trabajar en Burger King amigo es que cuantos filósofos hacen falta en España pero fíjate tú que pasó una cosa muy curiosa ninguna ni una ni una universidad española está entre las 100 mejores universidades del mundo cuando España España por estar dentro de de las principales potencias económicas debería tener por lo menos una universidad por lo menos que menos que una y sin embargo sí que funcionan como centros de adoctrinamiento de ingeniería social aquí en Tenerife hay una cosa que noté es que todo el mundo es de derecha lo que entenderíamos por derecha incluso el PSOE pone la bandera de España por todas partes y sin embargo te vas a la laguna que es justo donde está la universidad y allí no allí resulta que son independentistas que son feministas que son de todo cuando está el PSOE es de banderita de España aquí en Tenerife ¿por qué? porque las universidades a día de hoy actúan como un nido de adoctrinamiento y es muy lamentable y por eso quieren echar a las empresas de la universidad cuando debería ser un nexo de unión la empresa debería colaborar y financiar los estudios no que los financiase directamente el Estado sino toda empresa que estuviera interesado en un estudio que puede hacer una universidad debería si quiere claro porque aquí existe la libertad de financiar eso porque le va a beneficiar en el futuro como empresa pero no Sí, como en Estados Unidos y en Inglaterra Claro pero aquí la empresa cuanto más lejos de la universidad mejor y si intenta una empresa ayudar con cualquier cosa a una universidad la difaman hasta no poder si no es de izquierda claro Mira en Inglaterra funciona una cosa en Estados Unidos es el caso paradigmático que lo conocemos todos que si tú eres un cerebrito te van a becar y te van a pagar todo y encima luego te contratan o sea es cojonudo porque acabas tu carrera y te pones a trabajar pero el Reino Unido está aplicando otro modelo que también me parece bastante interesante que es que si tú sacas buenas notas no hace falta que seas el mejor como en Estados Unidos que sí que más meritocracia en Reino Unido con que tú saques notas que ellos entienden que son aceptables tú te vas a un banco con tu plan mira voy a estudiar esta carrera el banco te dice eso sí tiene salida al mercado laboral te voy a dar una beca universitaria y te pagan todo alojamiento material escolar todo y luego cuando tú te incorporas al mercado laboral poco a poco vas devolviéndole lo que se han gastado en ti y tiene bastante más sentido porque es un filtro para que la gente no estudie cosas que no tienen salida al mercado laboral sino que estudien cosas que verdaderamente sirven para trabajar luego claro es que por ejemplo a día de hoy las empresas prefieren a alguien con un FP medio superior que a un licenciado de la universidad y es normal es que salen con mariposas en la cabeza y se estrellan contra la realidad del mundo laboral pero bueno es que también lo explica muy bien Miguel Ancho Bastos-Boveta en una conferencia que él tiene con el tema de la realización que la gente pretende realizarse a expensas de los demás esa es una forma muy condescendiente de ver el mundo porque tú te proclamas que eres de izquierdas y que estás a favor de los más desfavorecidos y sin embargo pretendes dedicarte a la poesía o la pintura porque supuestamente eso es cultura y obligas a la gente más desfavorecida pagar impuestos para tú tener una renta pública para poder vivir de crear cultura muy entre comillas porque no hay una demanda de ese tipo de cultura muchas veces me fustigué por el tema de no haber continuado los estudios porque yo opté por incorporarme al mercado laboral y sinceramente creo que tomé una buena decisión y eso que ahora tengo ganas de hacer la carrera de economía que la haré a distancia por trozos pero ya más una cosa que la puedo complementar con a lo que me dedico yo que es crear contenido que me puede reforzar y me puede dar más autoridad para hablar de determinados temas que no tanto por el decir mira ya con carrera te pones a trabajar que eso es un error que comete mucha gente que se cree que por tener una gran titulación van a tener la vida resuelta y eso no es así efectivamente hay muchos universitarios en supermercados y en el McDonald's trabajando precisamente porque han estudiado algo que no tiene ninguna salida laboral yo por ejemplo yo sí lo digo a mí me encantaría estudiar ingeniería informática pero porque a mí me gusta la informática pero por ejemplo si realmente la historia tuviera una salida yo quizás me decantaría por meterme una carrera que tuviera relación con la historia y no y no directamente a ingeniería informática pero se da el caso de que también me gusta y tiene mucha salida de cara al futuro las cosas como son pero yo por ejemplo yo ahora mismo lo que estoy centrado es en encontrar empleo otra vez si a mi novia la operan y se recupera antes de haber encontró ese empleo largarme al extranjero a trabajar que allí sí que en el extranjero yo siempre he encontrado mucha más facilidad para encontrar empleo y ponerme a trabajar a saco como hice la última vez de ir persiguiendo al que planifica los horarios es decir yo quiero horas yo quiero horas yo quiero horas dame horas dame horas ahorrar e invertir y una vez ya tenga un colchón económico y esas inversiones me repercutan un beneficio que me permita por ejemplo reducir mi jornada laboral entonces si me plantearé meterme a estudiar una carrera pero ahora mismo tal y como están las cosas lo primero es encontrar un colchón económico ponerme a trabajar y oye si me tengo que pasar los próximos 40 años trabajando como un negro no voy a dudar en trabajar como un negro otra cosa es que pueda encontrar facilidades que hagan que mi salario crezca exponencialmente como estudiando un máster sacándome un curso de X lenguaje de programación etcétera etcétera antes de leer a Jordanovsky ya casi ha abierto justamente aquí Jordanovsky lo dice él hizo una FP superior y luego se puso por la UNED y no lamenta nada y además Jordanovsky tiene un buen curro sabes que al fin y al cabo también te tiene que gustar lo que vas a estudiar evidentemente porque si no te gusta nada evidentemente lo mismo no vas a sacar el rendimiento tal no vas a sacar la nota adecuada etcétera etcétera pero por ejemplo a Jordanovsky si le gusta la informática a Jordanovsky se hizo un superior y a Jordanovsky se lo rifan más las empresas que al que acaba de terminar con un 5 o un 6 de nota media la carrera de ingeniería informática es más a mí me hizo mucha gracia un comentario que me hizo un compañero argentino cuando él se presentó a trabajar y consiguió el empleo para una estación de esquí le dije en la entrevista les dijo tenía los 3 presentes ¿qué haríais si se jode el telesilla? ¿y sabéis cuál es el problema de la pieza? y los 2 los 2 que habían salido de la universidad bueno saco la pieza y me pongo y coge el argentino y dice ¿dónde están los repuestos? aquí pues cojo cambio pongo la nueva y ya me ocuparé de arreglarla ya sea mediante el servicio técnico mediante lo que sea la pieza dañada pero lo primero es arreglar el telesilla cojo el repuesto y lo meto consiguió el empleo por eso ¿por qué? porque tienes que tener una mente analítica que sí que está muy bien que tú sepas arreglar esa placa en una hora o dos ¿sabes? y encontrar el problema pero tú tienes que solucionar el problema al instante y eso muchas veces no se da en la gente que sale de la universidad no porque les enseñan a memorizar y cosas muy técnicas yo cuando hice esto lo comento más veces perdón por repetirme a la gente que suele ver todo lo que yo hago pero yo cuando hice el grado medio de farmacia me enseñaron elaborar medicamentos análisis clínicos psicología del paciente eso luego cuando hice las prácticas no tenía nada que ver tú tienes que saber vender productos de para farmacia cuando te vienen a por un medicamento tienes que tener en el mostrador cosas que les entren por los ojos y hablarle bien de esas cosas para que se las lleven ese es tu trabajo vender olvídate de elaborar porque no te vas a meter a un boticario a machacar principios activos y mezclarlos con recipientes eso tú no lo vas a hacer eso se hacía hace 50-60 años cuando por ejemplo mi suegro entró en farmacia que eso sí que se hacía en la farmacia y mi suegro ha hecho esas cosas y mi suegro tiene todavía productos de la farmacia que le sirven para sus experimentos pero ¿qué es eso? que eso a día de hoy no a día de hoy tú tienes que entregar la caja y si pueden meterle otra cajita de otra cosa de para farmacia y eso es evidente a día de hoy vendría mejor a los farmacéuticos algo relacionado con el marketing que el saber elaborar la medicina porque a día de hoy creo que el reglamento de los fármacos no te permite ponerte a hacer esas cosas porque es muy estricto por mucho que tú sepas por mucho que tú tengas la titulación quizás eso en un laboratorio que se dedica a hacer fármacos pues sí te sirva pero ahí no entra la gente que hace un grado medio o un grado superior normalmente ahí cogen a alguien que tenga la carrera de hecho muchas veces contratan a farmacéuticos para hacer las labores de los auxiliares de farmacia yo creo que la gente debería de no tener en tan baja estima a profesiones como es la de jardinero barrendero vigilante de seguridad que al final es a lo que me dediqué electricista fontanero porque son también trabajos muy necesarios y que hay que hacerlos pero es que también en España nos gusta mucho el aparentar la titulitis y todo el rollo dice Antonio bueno Antonio no dice nada da un super sticker muchísimas gracias y luego también había aquí una persona que decía que está estudiando informática y que no le gusta yo me metí a hacer programación grado superior y lo tuve que dejar porque no me gustaba tampoco puedes es una mezcla de que tienes salida al mercado laboral pero también que te veas trabajando ello porque si no tienes vocación claro yo por ejemplo yo me metí a comercio conforme salí del instituto y eso no me gustó nada y yo salí de ahí y es más yo por ejemplo yo no te puedo vender un producto a mí me pusieron a vender una vez contratos eléctricos para Endesa yo odiaba eso ¿por qué? porque tenía que mentir yo no te puedo vender algo mintiendo es que me siento mal yo prefiero ser un machaca y deslomarme reventarme la espalda que tener que ir mintiendo para vender para colocar un producto que ni siquiera confío en él como pueda ser un contrato eléctrico de Endesa en el que sé que te estoy engañando para meterte la púa porque si no no cobro dice Mariano me acabo de dar cuenta de que su nombre es Zormir Inotomi pues muchas gracias Mariano a más de uno le ha pasado sí es curioso ¿de qué viene ese nombre tan vikingo? cuando tú tienes un hombre tan nobiliario como Álvaro del WoW ah mira soy jugador del WoW mi primer personaje era una maga elfa de sangre llamada bueno realmente mi primer personaje fue un humano paladín porque me metí en la alianza y que se llamaba Arzis y luego un hunter elfo de la noche que no me acuerdo ya de cómo se llamaba luego vino Iraes elfa de sangre de la horda una maga y por último Zormir que serían así los personajes que me han marcado que es un decano muerto Tauren y dije pues Zormir a tomar por el culo no tiene más y lo de Errantes sí tiene un significado especial lo de Errantes es porque me he pasado desde 2014 yendo de un país a otro sin parar de eso te quería preguntar ¿cómo ser español inmigrante en Holanda? complicado complicado no hay racismo como tal o por lo menos yo no he podido ver racismo como tal por parte de los holandeses si me he encontrado algún hijo de puta que me ha mirado por encima del hombro pero bueno son cosas que te puede pasar hasta aquí en España con tus propios compatriotas pero racismo por parte de holandeses no me he encontrado también he de decir que era un humano paladín con 12 años ¿vale? tiene excusa tiene excusa yo empecé a jugar con 12 años en Clásico MDL gracias por la corrección yo sabía que era el tercero o sea yo sabía que es fracasología el tercero perdona continúa Zormir la cosa es que yo por ejemplo he estado trabajando allí y me he encontrado más racismo por parte de extranjeros que principalmente polacos que con racismo por parte de holandeses y en general nos tratan muy bien no es como hace 60 años que nos seguían teniendo tirria por la herencia cultural al día de hoy directamente se la sudamos y digo se la sudamos entre comillas porque está habiendo mucha inmigración española que va allí a trabajar a darle a los porros más bien que se gasta entre el 80 y 90% de su sueldo en tabaco alcohol marihuana y otras drogas luego les falta para comer y roban y claro ahí es cuando te miran mal a ti que claro cuando tú has ido ya 4 o 5 veces al supermercado a ti ya ni te registran porque te conocen ¿sabes? y porque yo era del típico vago de estos que cogía la pistólica que hay iba por el carro producto lo escaneaba al carro producto lo escaneaba al carro y luego le llegaba con la pistolita te lo revisan las 4 o 5 primeras veces cuando no te conocen y cuando ya te conocen entonces ya pasan de tu cara dicen este no va a hacer nada porque es legal lo ha demostrado pero como hay tanto español que se dedica a robar que se dedica a engañar que se dedica a intentar estafar que son unos vagos de mierda nos dan muy 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 mal nombre a los españoles y te toca currarte lo para que eso cambie en cuanto a los polacos he de decir que tienen una cultura muy de Europa del Este me he encontrado polacos de todo tipo el primero al que yo conocí fue Conrad un ingeniero electrónico que él se dedicaba a mandar dinero para su familia en Polonia que recuerdo que cuando lo conocí estaba deprimido porque ya se había pillado hace poco las vacaciones para ir a verlos y decía que las próximas navidades que aún quedaban 6 meses no iba a poder pillar vacaciones para poder ir a verlos por eso porque se había pillado todos los 10 de vacaciones que tenía acumulados etcétera y claro ese hombre a mí yo le dije abiertamente yo soy comunista porque en esa época todavía era comunista lo que pasa que me estaba moderando y él no me habló irrespetuosamente jamás es más yo le contaba historia de España y él me contaba historia de Polonia y lo que a mí más me marcó fue que decirme yo no sé si tú lo sabes pero la URSS no empezó a limpiar los destrozos de la Segunda Guerra Mundial hasta mediados finales de los años 80 es decir cuando el poder del Kremlin empezaba a tener menos tentáculos sobre Polonia fue cuando empezaron a preocuparse los políticos comunistas polacos por Polonia y eso a mí me marcó todo ese tipo de experiencias fue haciendo que yo rechazase el comunismo hasta día de hoy que ya lo rechazo abiertamente si es cierto que tengo un mínimo de respeto por ciertas personas que aunque siguen militando en el Partido Comunista veo que sus ideales son firmes y eso es lo que respeto no sus ideas en general porque me parecen unas ideas de mierda es más soy de las pocas personas que en casa de un comunista la he llamado hipócrita idiota que sus ideas son una puta mierda empobrecedoras y le han pasado un vaso de cerveza con una sonrisa me alegro de ello me alegro de verdad pero sin embargo con gente que se supone que es más moderada que es progre directamente esas cosas no han pasado yo he tenido discusiones con mi primo que es comunista y es stalinista y aunque los cuchillos volasen luego nos llevamos genial es más estuve hace poco con él me llevó a comer a Santa Pola que me invitó etcétera etcétera y no he tenido ningún problema sin embargo con los amigos que son más progres y que se supone que son más moderados que él que no son comunistas es con los que sí que tengo problemas por eso tengo cierto respeto a ciertos integrantes del partido comunista que siguen defendiendo ciertos ideales a pesar de que sus ideales me parezcan completamente equivocados claro tú respetas a la persona pero no la idea yo creo que es importante que respetemos a las personas porque algo que estoy notando y seguramente vaya más sea más direccional de la izquierda a la derecha yo creo hacer el reduccionismo izquierda a la derecha que no deberíamos pero bueno para que nos entendamos todos veo menos respeto a las personas por parte de la izquierda pero también es cierto que desde la derecha hay gente que no no respeta a las personas y se llega a límites muy dantescos cuando ya directamente demonizas si deshumanizas al adversario se vio muy claro en Cataluña con el tema del independentismo pero está ocurriendo a nivel nacional y de hecho es que luego eso se materializa en agresiones como la que sufrió aquel hombre motorista que llegó con una vandera de España que le agredieron y con el caso más sangrante de la historia contemporánea española que fue la muerte de Víctor Lainez a manos de Rodrigo Lanza por llevar unos tirantes de España que me parece muy triste que se llegue a verter sangre por cuestiones políticas Sí la sociedad se ha polarizado en los últimos 10-20 años de una manera que no tiene no tiene nombre es más hace 10-20 años tú podías hablar con uno de estos amigos con los que yo a día de hoy puedo llegar a tener un problema con la misma confianza con la que hablo con mi primo sin tener un puto problema y a día de hoy tienes mil problemas por eso por significarte política cuando no debería ser un problema porque una cosa es la política y otra cosa es como eres tú y lo que puedes llegar a pensar independientemente de la política luego podemos ponernos a jugar a un Mario Kart y pasándolo genial y compartir un montón de cosas podemos ponernos a hablar de historia por ejemplo tengo amigos que les encanta Dungeons & Dragons sin embargo de política yo no puedo hablar con ellos o mejor dicho elegimos no hablar de política para que no haya ese tipo de confrontación es tan fácil como eso pero a día de hoy es que en el momento en el que te significas políticamente estás muerto estás muerto te han hecho la cruz y no quieren saber nada más de ti y se intentan alejar eso es muy grave eso es muy grave y la polarización es muy preocupante porque lo que están buscando parece ser es que haya víctimas civiles sí sí buscar el conflicto abiertamente yo de hecho ya no tiendo puentes es un poco lo que has comentado tú yo tengo conocidos que sé que son de izquierdas con los que se puede debatir de política y de hecho lo hago pero luego hay personas que me han hecho la cruz yo digo si eso es lo que tú valoras mi amistad por culo yo hace mucho tiempo que he dejado de buscar tender puentes con la progresía postmoderna porque yo si veo que me están dando guantazos en eso seré mal cristiano pero no pongo la otra mejilla si yo veo que me tratan mal trato como me tratan es que me gusta vivir fuera de las ciudades me siento más cómodo a diferencia de mis amigos que me dicen no no yo quiero vivir en Rotterdam tal que hay mucho movimiento y digo pues a mí eso no me interesa a mí me gusta vivir en un pueblo donde sean todo lo más 100 vecinos ¿sabes? y hay un supermercado y da gracias ¿sabes? es que es eso y te cambia mucho el ver por ejemplo aquí estamos acostumbrados a los grandes edificios a las colmenas allí lo normal son casitas mucho mejor claro evidentemente depende del nivel adquisitivo que tengas para ello pero te digo que el que quiere ir a integrarse se integra es el caso por ejemplo de este marroquí y luego casos de españoles por ejemplo y pongo el caso de españoles que no se integran y no quieren integrarse pero todo aquel que se quiere integrar que sepa que hay asociaciones que son asociaciones privadas que te ayudan que actúan como intermediarios para ayudarte a encontrar un alquiler etcétera etcétera y todo esto de manera privada y voluntaria que no es nada público las cosas como son y que te enseñan el tema de la tributación para cómo hacer correctamente la declaración de la renta son cositas que vas viendo yo Rotterdam mira he estado en Ámsterdam en Rotterdam y en La Haya no me gusta ninguna ninguna para mí personalmente son horribles a excepción de ciertas zonas históricas que tienen las ciudades que están bien pero son horribles y el Barrio Rojo está sobrevalorado pero sobrevalorado está en el Barrio Rojo y a mí me ha parecido una puñetera mierda no recomiendo ir a Ámsterdam por el Barrio Rojo ir por cualquier otra cosa ¿sabes? por hacer un tour por los canales de Ámsterdam perfecto pero el Barrio Rojo está sobrevalorado y encima comer en Ámsterdam es carísimo pero carísimo y además por lo que tengo entendido hay restaurantes de todo menos de comida holandesa efectivamente es más yo tuve yo tuve que coger a una compañera de trabajo holandesa y preguntarle ¿dónde puedo ir a comer comida holandesa? etcétera etcétera porque sobre todo hay mucho turco hay mucho pakistaní hay mucho vietnamita mucho chino mucho hindú pero hay poca comida holandesa que de todas formas la comida holandesa es una mierda porque está llena de fritos y de cosas que no que he de decir que como en España no se come en ningún sitio es más la mayoría de verdura es española le doy gracias sobre todo en invierno la mayoría de verdura es española y gastándote un poco que es poquito puedes comer muy bien yo he engordado siempre que he ido a Holanda claro tenía dinero para pagarme todo y además ahorraba aún así que a mí no me faltaba de nada Holanda es fresquita yo me he levantado en agosto a 7 grados para ir a trabajar una máxima de 20 26 grados exceptuando el último verano que estuve allí trabajando que hubo unas olas de calor tremendas y llegó a subir a los 32 grados Holanda en general es fresquita os van a helar los cojones en invierno cuando salgáis del trabajo a las 6 de la mañana hacedme caso hace fresquillo pero he estado en invierno en Eslovenia uff todo lo que a mí que hace sí, sí, sí es tremendo tremendo pero no porque seguro que Holanda no se parece en nada a lo que yo aguante sigue, sigue sigue contando pero en general a ver a mí me parece un buen país y el sistema de trabajo es mucho mejor las empresas pueden despedir muy libremente tú vas acumulando con el tiempo lo que estás haciendo y si te han renovado suficientes veces a lo largo de un tiempo te acaban haciendo fijo pero al que no vale lo echan como tiene que ser o no o no le renuevan y contratan a más gente y siempre están contratando es más a día de hoy el índice de paro es inferior a antes de del COVID y necesitan gente a saco porque me lo han dicho ya que está un montón de gente de Europa del Este se ha vuelto a sus países por lo del COVID también española de todos los países porque para estar allí está mejor en su país y a pesar de que ha habido gente en Holanda que se ha puesto a trabajar porque el COVID les ha jodido su nivel de vida porque por ejemplo lo mismo tenían un bar y ahora con lo del bar ya no pueden vivir como antes se han tenido que buscar un trabajo a media jornada siguen necesitando gente aún así y claro ves esas cosas que tienen un índice inferior de paro que nosotros y yo es lo que le dije a mi primo allí la gente que no trabaja es porque no quiere porque trabajo hay que me decían no pero es que si tú has estudiado una cosa tal pues te jodes y trabajas si tienes que comer tienes que comer no me vengas con tonterías si has estudiado ingeniería y no hay trabajo de ingeniero te jodes y trabajas de machaca es lo que hay no seas gilipollas joder las cosas como son y no es que seamos tan competentes que yo he trabajado que yo he trabajado en una línea de montaje de bicis eléctricas y iba una etiqueta que ponía hecha por gente por gente profesional y sí sí profesionalísimos hazme caso no son tan profesionales como dicen lo único de profesional es la etiqueta te quería comentar ¿y por qué tú crees que el inmigrante se integra fácilmente en Holanda y que aquí estamos teniendo tantos problemas para integrar a la población extranjera especialmente el mundo islámico? porque estamos están empezando a crearse vetos en los vetos que hay en Holanda la gente no está integrada sin embargo la gente que va a un vecindario tal que hace vida social sobre todo que hace vida social con la gente se acaba integrando se acaba adaptando ese modo de vida tampoco es que los holandeses sean el país más social del mundo aquí en España somos mucho más sociales evidentemente pero la gente se acaba adaptando a lo que hay cuando lo que hay a tu alrededor es un gueto evidentemente no te acabas adaptando aquí ha habido mucha gente que ha venido muslita que se ha adaptado el marido de una de las que me cuidaba de pequeño es marroquí el tío es más español que muchos pero pero es que los que venían hace 20 años no es como es que digan claro pero es que es eso el tío se montó una empresa ha estado dando trabajo ha estado dando el callo y no tiene amigos marroquís sus amigos son españoles y su familia es española y tal y se ha integrado completamente en España sin embargo la gente que se haga un gueto como lo que tiene es lo de su país no tiene por qué cambiar que no te digo que estés obligado a cambiar yo cada vez que he ido yo no he aprendido holandés ni mucho menos ahora yo tengo un mínimo de respeto por los holandeses estoy en su tierra soy un invitado al fin y al cabo y yo eso lo sé es la diferencia entre los que los que van y piensan que esa es su casa que ese es el problema de la falta de integración porque tú normalmente te integras cuando llegas piensas que eres un invitado y cuando llevas cierto tiempo ya sabes cómo funciona el país entiendes que es tu casa y la quieres cuidar y quieres que la gente que viene nueva como invitados haga lo mismo y eso es lo que no se está haciendo y en Holanda está empezando a pasar eso también con gente que ha venido de países de etnias muslitas y están empezando a tener problemas en esos guetos ¿por qué? porque no se están integrando porque tienen lo mismo que en su país y no necesitan integrarse y como no sienten ningún apego por el país porque no se han integrado no se han sentido invitados sino que se han sentido amos y señores de la casa vienen todos estos problemas todos habría que evitar completamente los guetos y en España muy a nuestro pesar se están empezando a producir guetos barrios enteros que eligen para ir y desgraciadamente los guetos hacen que todas las propiedades de la zona se devalúen que vaya un inmigrante marroquí a vivir por ejemplo tu urbanización no va a hacer que se devalúe tu propiedad que vayan muchos inmigrantes marroquíes y se comporten como en Marruecos si va a hacer que se devalúe tu propiedad esa es la diferencia pero es que en algún momento yo no sabría decir que es lo que ha pasado pero en algún momento cambió porque mira nuevamente hablo de lo que yo conozco a la Rioja vinieron la Rioja tiene la segunda mayor comunidad de pakistanis después de Cataluña ¿por qué tantos pakistanis en la Rioja? porque llegaron a trabajar en el campo a la vendimia a la escarda a la desnidita marroquíes también pero vinieron hace 30 años y los que vinieron hace 30 años sí que están adaptados y de hecho no llevan van serían occidentalizados por así decir pero sin embargo algo pasó en algún momento que de 15 años para aquí o 10 no sabría poner la fecha comenzó a llegar muchísima población también de norte de África y esos ya sí que no se integraron porque en Logroño en la zona del Cubo en la zona de de Gurbindo bueno que le cambiaron el nombre porque Gurbindo es el nombre en general de Franco y tienen que cambiar el nombre a todo zona de Ballesteros todo eso eso ahora mismo son guetos de marroquís y de sus saharianos y de angelinos y eso sí que ya no están integrados o sea algo pasó hace 15 años yo no sé si es que vinieron muchos de golpe que también puede ser en vez de por goteo pero algo pasó que en un momento determinado o las ayudas sociales también podría ser algo cambió algo cambió que de un tiempo a esta parte ya no es ese inmigrante que llegaba y se integraba habrá de todo no hay que generalizar pero bueno se me entiende cuando hablo promedios hay que generalizar un poco no es ese que llegaba se integraba se decía amigo de la gente del barrio no es el que llega y tiene sus propios locales de peruquería solo de ellos carnicerías de jarán de solo de ellos tiendas de verduras solo de ellos locutorios solo de ellos a su rollo bueno mira esto yo yo lo veo muy claro a ver evidentemente que no hayan venido por goteo ha hecho eso pero principalmente es la protección como minoría es que no necesitas cambiar tu modo de vida no necesitas adaptarte a España porque oye es tu cultura te tienes que sentir como en casa y ese ha sido el problema una cosa que quizás deberían hacer aquí en España como se hace en Holanda el trabajador paga la cotización la cotización íntegra es decir lo que paga aquí el empresario está reflejado en la nómina del trabajador que se lo ingresan al trabajador y el estado se lo sustrae luego tú haciendo la declaración efectivamente luego Hacienda ya te devolverá lo que te tenga que devolver pero tú ves en todo momento lo que te estás hablando el estado y en Holanda no es poco créeme no es poco lo que te salgan que los impuestos son bastante altos son más bajos que en España pero yo los he visto y he dicho madre del amor hermoso ahí fue cuando cuando empecé a abandonar el comunismo y dije ya no me mola tanto ya no me mola tanto la madre que me parió ya en Inglaterra ya ni te digo que fue cuando empecé a seguir a Adri pero es que allí allí sí que lo vi claro porque veía mi nómina y veía la cantidad irrisoria de impuestos que me cobraban y decía pero esto qué chiste es qué chiste es pero si esto 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 no pasa nunca esto es imposible como que como que 40 libras por un mes trabajado 40 libre pero en serio he pagado solo 40 libras no me lo creo eso era lo que pagaba de impuestos tío lo flipaba que es que sí que luego hay impuestos indirectos que hay un montón de cosas hipercaras pero 40 libras por un mes trabajado que decías pero pero eso es mejor eso es mejor y te voy a explicar por qué no mira esto se puede hacer comparando California con Texas que son dos estados americanos y tiene una fiscalidad entre comillas parecida que es lo que pasa que California lo tiene progresivo como España y Texas lo tiene en forma de impuestos indirectos como el caso que tú comentabas era el Reino Unido cuando tú los tienes progresivos y repercutidos sobre todo a grandes fortunas empresarios y tal no ya es que lo que se dice siempre desincentivas el emprendimiento la gente traslocaliza la empresa a otro sitio los grandes capitales se dan un precio fiscal aparte de todo eso que también cuando tú tienes esos impuestos progresivos tú empiezas a obtener ingresos muy irregulares porque una empresa no factura lo mismo todos los años claro años que factura más que menos ni todos los trimestres exacto en cambio cuando tú los tienes en forma de impuestos indirectos como en el caso de Texas o en el caso de Inglaterra tú vas a obtener todos los años impuestos parecidos porque el consumo no suele oscilar mucho el consumo entre otras cosas entonces tú puedes hacer unos planes de gasto vamos a decir con vistas a medio o largo plazo porque tú sabes que vas a ingresar todos los años una cantidad parecida en cambio si tú ya te pones a hacerlo de la otra manera con impuestos muy progresivos pues va a haber años que el Estado va a recaudar mucho y va a tener superávit pero va a haber otros años que el Estado va a recaudar un mojón y va a tener déficit y va a tener ya que empezar con la deuda o a crear nuevos tipos de impuestos o si tiene soberanía monetaria va a tener que imprimir moneda y al final es un lío o sea que realmente esos impuestos indirectos es mejor idea y en ese caso veo bien la fiscalidad inglesa no, no, no es que a ver yo eso fue lo que finalmente hizo que dejase de ser comunista ¿sabes? y es más yo desde Holanda ya escuchaba Fernando Díaz Villanueva ya me estaba abriendo otra mentalidad pero es que en Escocia la cabeza me hizo boom cuando empecé a ver eso dije a la mierda el comunismo este Estado funciona perfectamente y no se está cayendo a pedazos porque la gente no pague un dinero en impuestos o sea el del curso anterior claro excepto cosas que tenían que actualizarse tú estudiabas con con lo del curso anterior y no había ningún problema y te salían gratis claro eso tiene sentido yo por ejemplo a día de hoy estoy muy a favor de calcular lo que cuesta por ejemplo un curso en la educación pública y darle al padre el cheque escolar el padre que decida si quiere meterlo a un centro público o si decide pagar un poco más y meterlo a un centro privado yo creo que no se pagarían en poco más es que acabaría bajando porque creo mucha gente elegiría meter a sus hijos en centros concertados porque yo lo he visto tienen un mayor nivel tienen mayor nivel incluso teniendo clases de 20 alumnos tienen mayor nivel el nivel de la educación pública subiría ya que no tendría que concentrar tantos recursos en clases hiperatestadas pero claro con cómo lo estamos haciendo la cosa va a ir a peor a ver ahora voy a igual suelte una cuñadez porque estoy hablando de memoria y no sé la cifra pero creo que cada pupitre público nos costaba 5000 euros al año que luego también hay otra cosa que no se pone sobre la mesa pero yo creo que hay que hacerlo y es que hay gente que va a calentar la silla o sea hay gente que se la suda todo y que va allí y que va a repetir y tripetir y 40.000 no va va a abandonar la escuela o sea va a engrosar las cifras de abandono escolar pero cuando cumpla 16 claro ahora ya no con la ley actual ahora te van a pasar de curso si emocionalmente eres maduro porque es que oye no se te puede suspender y por cierto lo ha comentado Vicky que antes de 2012 eran del 4% en 2012 pasaron a ser del 21% pues eso debería ser del 0% eso debería ser del 0% independientemente de que estudies en una privada o en una pública es un libro de educación debería ser al 0% pero es que eso es otra otra incoherencia de los socialistas que luego el partido popular la ha continuado mira cuando te meten el impuesto en la comida te dicen no tiene un impuesto reducido porque es una necesidad pero pedazo de cabrón si es una necesidad no lo tases con ningún tipo de impuesto no cobres impuestos por la comida de hecho es que una de las cosas dicen no es que la comida se encarece por los intermediarios mira de primeras es que hay intermediarios que son necesarios el transportista que va del campo al centro logístico es necesario el transportista que va el centro logístico lógicamente también es necesario porque el triaje que se hace en el centro claro no vas a cultivar plátanos en la Rioja es absurdo los vas a cultivar en Canarias o sea eso es lógico que esté ahí el centro logístico también luego el transportista el centro logístico la frutería y el supermercado también tiene que estar lo que no cuentan es que por cada paso que se da pagas al Estado pagas impuestos pagas impuestos claro el agricultor paga impuestos el transportista paga impuestos el centro logístico cobra impuestos el transportista que va al centro logístico al otro vuelve a pagar impuestos y finalmente el supermercado también está pagando impuestos y luego el consumidor paga el IVA claro y los impuestos hay que decir los beneficios bajo esos impuestos son mínimos que lo mismo el transportista está ganando de beneficios tres o cuatro céntimos por kilómetro o por kilo transportado y que sí que vale que le da para mantener la pequeña empresa que tiene ¿sabes? muy justo ¿sabes? pero es lo que hay gracias a las barbaridades en impuestos que estamos pagando nos están jodiendo vivos pero la culpa es nuestra por no pagar más impuestos según el socialismo y eso es a mí lo que lo que me últimamente me trae de cabeza porque es que claro yo dada mi experiencia en otros países dije es que los países funcionan mejor pagando menos impuestos joder funcionan mejor mira pero pero fíjate es que yo yo aún estando a favor de educación pensiones y sanidad privadas aun con todo podría hacer esa concesión digo mira tiene que haber un consenso entre todos pues mira estaría dispuesto a que a financiarlo con impuestos eso solo eso si hay resultados hay competitividad que la puedes incentivar dentro de la empresa pública aunque es más complicado yo entiendo que lo gestiona mejor el mercado de hecho yo soy partidario que lo haga el mercado pero bueno podría hacer esa concesión pero es que esa es la excusa que te están poniendo para financiar todo lo que hay detrás charlas del machismo en la prehistoria charlas afectivos sexuales las charlas de la Pamela Valenciana todo tipo de chiringuitos observatorios sobre costes entonces al final es que ese es ese paraguas o el caballo de Troya mejor dicho que te están volviendo todo lo demás que te están metiendo ese es el drama porque comentabas tu el caso de Noruega Noruega tiene tiene su gasto social pero es que es mucho más eficiente es que el beneficio que se obtiene de la explotación de sus recursos naturales lo invierten en un fondo de inversión y los beneficios del fondo de inversión son los que pagan todos esos gastos sociales ahora ellos no van regalando tú no llegas a Noruega y te pagan los estudios tú tienes que empadronarte en Noruega y no es fácil empadronarte en Noruega ahora una vez empadronado tienes educación gratuita tienes transporte bueno el transporte tiene un coste muy bajo tienes el médico gratuito tienes un montón de cosas que te rentan puedes aprender a conducir un autobús prácticamente gratis ¿sabes? pero claro mediante recursos naturales fondo de inversión beneficio de los fondos de inversiones en el momento en el que el fondo de inversión ese año no tiene beneficios las cosas que le dan a la sociedad descienden no las eliminan pero si recortan gilipollas no son evidentemente no quieren que se les caiga el chiringuito que han montado el problema va a estar cuando a Noruega se les acaben los recursos lo que pasa que Noruega ya está tomando medidas ¿qué está haciendo? comprar extensiones de terreno en otros países pues por ejemplo para cultivar para extraer recursos etcétera etcétera a mí me da mucha lástima que se desconozca tanto la historia de España en España es que no lo entiendo tío yo y mira cuando hablábamos de las gestas de los tercios yo muchas veces pienso que ese país ya no existe o sea que se podría llamar España pero esto ya no es España porque tú ves el cambio de mentalidad de las personas y la propia idiosincrasia y no reconoces a las personas que protagonizaron aquellas gestas claro y el odio que se tiene en nuestra propia historia la gente no conoce la batalla de Lepanto la batalla de Lepanto fue uno de los eventos más importantes de la historia europea junto por ejemplo a la caída de Bizancio a la caída de Constantinopla porque si España no hubiera triunfado muy probablemente el turco se hubiera expandido por el Mediterráneo y hubiera ido conquistando todas las zonas costeras del Mediterráneo hasta llegar a España y hay que recordar eso el otro día estuve leyendo un artículo en internet que decía que la gente no conoce la batalla de Lepanto y es verdad tú le preguntas a la gente por la batalla de Lepanto y te dicen ¿el qué? como muchos saben que estuvo Cervantes como muchísimo como muchísimo que ahí fue donde perdió la movilidad de la mano es más que sepáis que Cervantes estaba con fiebre en ese momento y tuvo que ser el oficial encargado de la tropa en el barco el que lo recluyera en la bodega porque el cabrón quería luchar y acabó luchando ¿sabes? pero el tío estaba con una fiebre de aupa y le estaban diciendo que no, que no, que no que tires a la bodega que así no puedes luchar y el tío luchó y perdió la movilidad de la mano en esa batalla el este Juan de Austria don Juan de Austria el hermano bastardo del rey se elucionó esa batalla fue uno de los grandes de los grandes componentes de esa batalla hay que recordar todo esto y hay que aprender de nuestra historia que no todo son cosas malas tampoco es que no todo son cosas buenas España tiene en su historia luces y sombras y hay que aprender de todas ellas es que de hecho totalmente muy bonitas palabras tío eso es para sacar extracto y que te lo subas pero realmente es que en Europa no se sabe porque encima es que en Europa y en la propia España se fomenta la leyenda negra pero es que España es lo que ha salvado del yugo de la religión de la paz a Europa porque dice no, no, no fue Carlos Martín la batalla de Coatiers no, no porque bueno podrían subir y subir pero al final se tenían que replegar porque están abarcando una cosa que no era normal antes o después se les iba a frenar quien hizo de tapón y quien los expulsó por el sur fue España y quien los frenó por mar luego ya los otomanos no a los norteafricanos sino a los otomanos fue España de Panto y eso no nos lo están agradeciendo y eso no se cuenta y todo lo contrario nos meten odio y nos meten un montón de caña y no es justo porque es que tú has visto el clip ese de un gigante que frena una piedra antes de que aplaste un pueblo y los del pueblo le empiezan a lanzar flechas y el gigante se harta suelta la piedra y la piedra aplasta al pueblo pues es lo mismo sí y ahí estoy totalmente de acuerdo si el imperio español no hubiera estado en pleno funcionamiento no hubiera tenido el poder militar que tenía por ejemplo el asedio de Praga Praga estuvo a punto de caer si el emperador no hubiera mandado tropas a Praga Praga hubiera caído y hubiera pasado a manos otomanas hay que recordarlo España fue el imperio que frenó el avance del imperio otomano y ojito España a pesar de ser muy poderosa y esto me duele a mí reconocerlo tenía menos nivel militar que el imperio otomano teníamos muchísima calidad pero el imperio otomano tenía muchos más efectivos y mejor tecnología militar en el momento lo que pasa que no se supieron imponer porque nuestros hombres tenían más calidad eso fue lo que hizo que ganásemos casi todas las batallas contra el imperio otomano o las victorias que consiguieran contra nosotros en esa época fueran pírricas como por ejemplo Castelnuevo Castelnuevo sacrificaron a 40.000 otomanos para tomar una plaza defendida por 4.000 españoles y aguantaron hasta el final y aguantaron hasta el final es más el asedio de Castelnuevo se conoce porque varios de los supervivientes a Castelnuevo que sobrevivieron menos de 50 se escaparon algunos de ellos creo que se escaparon en 4 y eso llegó a Europa porque consiguieron volver a Europa pero de 4.000 realmente sin estar condenados el resto de su vida a la esclavitud sobrevivieron 4 o 5 es posible que algunos de esos 50 se les fueran reconocidos los méritos militares y pasasen a trabajar en el ejército otomano pero es que ellos cuando se les hizo la primera oferta el general Barbarroja no me acuerdo el nombre exacto voy a mirarlo Jeiredín Barbarroja les dijo a los soldados del tercio el sultán en toda su benevolencia y magnificencia os ofrece el equivalente a la paga de un año porque salgáis de la plaza con las banderas en alto y las armas también es decir salir con honores es decir que ni siquiera te está rindiendo que es simplemente que tú te vas lo dejas pasar miras para otro lado y los españoles respondieron decirle al sultán después de debatirlo porque el el maestro de campo que creo que se llamaba Francisco no me acuerdo del nombre vale no estoy seguro lo miré en su día ahora mismo no me acuerdo lo debatió entre su tropa y se decidió decirle al sultán amablemente que se metiera todo su puñetero oro por donde no le brillase el sol que los tercios españoles solo se rendían tras de muertos y así empezó el conflicto con la plaza de Castelnuovo ellos querían la plaza pues 40.000 turcos fueron el precio para tomar la plaza de todas formas se hicieron bien en no rendirse porque los otomanos cuando se metieron en la conquista de Chipre cuando tenían a Nicosia bajo asedio prometieron que si les entregaban la plaza que iban a perdonar a todo el mundo y lo que hicieron fue pasar a todos los hombres a cuchillo y cuando tomaron Nicosia o sea cuando tomaron Fama Agusta perdón después de la toma de Nicosia primero que Nicosia luego Fama Agusta cuando entran en la ciudad se refugian todas las mujeres en la catedral y hasta ese momento los templos se estaban más o menos respetando y aún con todos los turcos deciden derribar las puertas de la catedral y nuevamente matar a todos los hombres porque hablo solo de hombres porque a las mujeres les esperaba otro destino que era engrosar los arenes de Odaliscas de los turcos importantes o la esclavitud en la prostitución y no era solo eso es que los niños pasaban a eran castrados y se constituían como genízaros que eran fanáticos del Corán que eran niños secuestrados cristianos que se fanatizaban en el Corán previa castración y que era carne de cañón eran poco menos que suicidas también suicidas eran sus zapadores que morían se iban allá a poner explosivos a las bases de las murallas y luego también muchos de los cristianos capturados conocían algo mucho peor que la muerte que eran las pozas de sanguijuelas de aquella la medicina era con sanguijuelas y lo que hacían era encoger a cristianos y alimentar a sanguijuelas con ellos y de vez en cuando pues los sacaban ya medio desnutridos famélicos deshidratados porque las sanguijuelas les chupaban la sangre y las que ya estaban aptas para venderlas pues las cogían pero bueno esa es la realidad de los turcos y a ese horror puso fin España en Malta sabéis como no sé exactamente la nacionalidad de quién fue pero hubo uno que no sabían cómo combatir a los zapadores del imperio otomano y hubo uno que tuvo la fantástica idea de poner tambores y garbanzos encima cuando vieses que los garbanzos saltaban apuntaban los cañones ahí y reventaban los túneles y a los zapadores con ellos además el asedio de Malta es un asedio a tener en cuenta ya que aunque consiguieron rendir la plaza tuvieron que respetar a los vencidos que tuvieron que llegar Suleiman tuvo que llegar a un acuerdo con ellos no mira esto no fue así en las costas filipinas sí que es cierto que los españoles nos enfrentamos a los japoneses de su mayoría eran ronins y piratas eso no le quita valor a la gesta porque los japoneses eran muy superior a ese número y aún así los españoles les derrotamos de hecho si no recuerdo mal los españoles untaron las picas de grasa de cerdo de manteca para que los japoneses no pudieran agarrarlas y los iban ensartando la primera vez la primera vez que tuvieron en el enfrentamiento los japoneses se dieron cuenta de eso y dijeron hay que agarrarlas pero el maestro de campo también se dio cuenta y dijo untad todas las picas con grasa cuando fueron a intentar agarrarlas otra vez se resbalaban y los empalaban no bueno así fue una gesta increíble hubiese sido más increíble contra samuráis pero no por ellos no por ellos algo que no se va a tener en cuenta porque los japoneses superaban con creces en número de los españoles encima en un terreno hostil porque los españoles todavía no tenían un control total sobre las islas filipinas y también ahí tuvimos una ventaja que es que las armaduras japonesas eran de papel endurecido varias capas de papel endurecido que estaban pensadas para desviar los sables no estaban tan pensadas para aguantar la penetración y los españoles ensartaban muchísimas gracias por haberme invitado y por haberme aguantado aquí mi chapa igual que a todos tus espectadores que les doy las gracias por haber estado aquí escuchando nuestra conversación si queréis yo que sepáis que hago directos en tweets allí soy Zormir Errante aquí en youtube soy Zormir El Errante lo que tiene estoy intentando unificar mis cuentas bajo un mismo pseudónimo Zormir Errante al fin y al cabo en twitter en twitter igualmente también me podéis seguir cuando queréis darme cuerda que sepáis que vais a obtener respuesta en tweets yo normalmente ahí me dedico a jugar pero si me dais cuerda yo voy a hablar de política y de lo que haga falta que envidia de que tu pseudónimo no tenga ninguna ñ nos vemos y chao que sepáis las que sepáis si Gracias por ver el video.